Hola chicos y chicas de Youtube, aquí MiguelTrix comentando con MrJacksonDanny Hola a todos, soy MrJacksonDanny y aquí veis el truco Es un truco en supervivencia, el multijugador tan lo podréis hacer con vuestro amigo o vuestro grupo Y ahí veis, yo voy a colocar la torreta y os paso con MiguelTrix Bueno, ahora que MrJacksonDanny ha puesto la torreta, yo le doy justamente a la derecha de la cruceta Y al segundo ponemos la torreta Si no lo tenéis claro, arriba a la derecha tenéis el mando indicando lo que tenéis que darle Y ahora tienes que coger un arma del suelo o comprarla Yo en este caso lo quiero comprar porque no se me ocurrió cogerla del suelo Lo que pasa es que me he quedado sin dinero y tengo que ir a tirar bombas por ahí sin armas Y mira, como ahí estáis observando, no me viene nadie Y ahí el JacksonDanny intentándome defender por la otra parte Si, ahí veis como lo defiendo con la USP y cuchillo Y ahora es cuando ya tiene dinero y va a comprar su arma La MP412 creo que es Y mirad Ahí tiene las tres armas ya Y es perfecto para completar más las oleadas Bueno, espero que os haya gustado y pronto más Adiós